Muy buenas a todos chavales, aquí Peter5 comentando Y bueno, fijaros ahí en el resultado que pone la pantalla 43-3, 3 minutos 56 de partida La verdad, este no es el resultado final de la partida Ni es el resultado que vais a ver en el vídeo El resultado final fueron más de 60 bajas Un 65 a 6 creo que fue, la verdad una partida bastante buena Problemas, pues que el modo cine no me grabó casi nada de la partida El modo cine graba hasta cuando iba 21-0 creo que es Lo veréis al final de este trocito Y bueno, es una cosa que me está pasando bastantes veces Me está pasando en muchas ocasiones últimamente La verdad no sé si será problema del modo cine, problema de la conexión No sé qué es lo que estará pasando Pero en muchas partidas pues me está pasando esto He perdido bastantes partidas ya por este motivo que os estoy comentando Y bueno, os traigo este trocito de partida Porque la verdad que no tenía nada en estos últimos días Pues estoy trabajando más tiempo Tengo menos tiempo para jugar a la play Y menos tiempo para editar vídeos y todas estas cosas Entonces pues quería traer algún vídeo Porque la verdad que tengo que comentaros alguna cosilla Lo primero de todo, perdón por el vídeo Porque el vídeo, la verdad que nunca subiría un vídeo así a mi canal Si no fuera necesario Pero lo digo como lo he dicho al principio Lo subo porque la partida, la verdad que era una partida bastante buena Y una partida muy entretenida Pero solo se grabó este trocito así que lo siento mucho Y bueno, deciros que gracias a todos los suscriptores nuevos del canal Hay unos cuantos suscriptores que se han incorporado recientemente al canal Y bueno, por eso principalmente subo el vídeo Porque quería haceros así un vídeo de bienvenida Un vídeo dando las gracias por haberos pasado por el canal Y por haberos quedado en el canal, perdón Y bueno, voy a comentaros alguna cosilla sobre la partida Como veis el arma que llevo la N94 La llevo con mira láser, con cargador rápido y culata creo que era Sí, culata La verdad una combinación que a mi me gusta bastante Sobre todo para los fusiles de azalto La culata para mi pues es imprescindible Ya que te mueves muy rápido cuando apuntas Y bueno, voy a comentaros alguna cosilla La racha que llevaba era helicóptero furtivo VSA y drone escolta La verdad la partida es una pasada Si la pudierais ver, la verdad intentaré rescatarla por todos los medios y subirla Pero he estado mirando en el modo cine con un suscriptor que estaba ahogando Y a él tampoco se la ha guardado entera Le ha guardado lo mismo que a mi Entonces no creo que la pueda rescatar Es una pasada porque al final de la partida Miré cuántos enemigos había matado el drone escolta Y había matado 36 enemigos el solito El drone escolta solo Más los que mató el helicóptero y los que maté yo Pues fueron más de 60 bajas La verdad una racha que recomiendo muchísimo Para dominio extremo Por si no os habéis dado cuenta Pues la partida es un dominio extremo Y bueno Contaros así más cositas Que me estáis preguntando últimamente Todos los suscriptores nuevos Que hayáis llegado al canal Si queréis me podéis agregar Yo juego a play 3 Y mi ID es peter5 Lo dejaré en la descripción Para que lo podáis ver Y si me queréis agregar Pues yo aceptaré la invitación Encantado la verdad Porque me gusta muchísimo jugar con suscriptores Y bueno En esta partida estaba jugando con un suscriptor Que seguramente Comentará alguna cosita Porque estuvimos hablando sobre la partida Y le dije que la iba a subir Y bueno Me dijo que él comentaría Sobre la partida Entonces Él os podrá confirmar Lo que os estoy diciendo Que fue una partida De más de 60 bajas Y bueno Deciros más cositas Que me estáis preguntando también Bastante en los últimos días Es cuando sale El DLC Apocalipse Para Black Ops 2 En play 3 No tiene fecha No han dicho nada Por el momento Por lo que yo he visto Pues no han dicho nada La verdad Yo creo que tendremos que esperar A un mes más Igual que con todos los otros DLC Y bueno Aquí creo que ya he tirado El drone escorta Vais a ver como mata aquí al principio Mirad La auténtica pasada Que es esta racha En dominio extremo La verdad que en extremo Pues se hincha de matar solitos Y bueno chavales El vídeo se va a acabar ya Lo siento muchísimo de nuevo Por traer esta partida Pero la verdad que no tenía nada Y quería Quería daros la bienvenida al canal Tendréis muchísimas partidas Muchísimas partidas buenas Seguramente por el canal Y bueno Espero que os guste Que sigáis apoyándonos Y nada Un like favorito Ayuda mucho Hasta la próxima